Aide Pampañao Pavillena es una moradora de la comunidad nativa Nueva Sarara en la localidad de Paría. Denuncia ante las cámaras que personas inescrupulosas quieren quedarse con su predio. Además, es acusada de atentar contra la vida de un morador de la zona. Señor, de verdad es una tristeza para mí de que el señor diga que yo he mandado a un delincuente para que le atropelle. Eso es falso, señor. Eso prácticamente rechazo rotundamente porque yo, mi conciencia, yo soy cusqueña. Y una persona humilde que siempre me ha identificado con el pueblo, con las comunidades. He llegado a 69 pueblos haciendo gestiones. No hay mucha violencia, señor. Y ahora me viene a desacreditar que yo le he mandado. No, señor. Ese señor salía borracho de una cantina esa noche. Yo estuve con la policía porque la policía ha ido a verificar el terreno, el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para que de repente entremos a una conciliación, se retire. Un moradora chánica de la localidad, al salir de un lugar luego de aparentemente haber tomado alcohol, fue interceptado por una motocicleta, provocándole una fractura en una de sus piernas. Situación que acusan a Pampañao Pabillena de ser la responsable, pero ella lo rechaza. Justamente. Está buscando un pretexto. Siempre ha dicho que yo soy así, yo soy así, pero nunca me ha demostrado. Yo le he invitado, he puesto denuncia donde la jueza de paz. He puesto denuncia donde el teniente gobernador. Nunca se presenta. Nos denuncian ellos, tampoco se presentan. O sea, es una burla la capital. Ella pide a las autoridades tomar el caso y que se apersonen a la misma comunidad Nueva Sarara para que comprueben in situ la verdad de esta situación. ¡Gracias por ver el video!